Haciendo un approach con grieta Hola, a ver, estoy jugando con 50 de ping Hola, a ver, que bendición El uso de estar como... Bien en cuenta de ping ¿Dónde está? Aquí tiene amigo, justo ¿Has pasado de largo? No, está con Yuli Está aquí, está aquí Le llegan, le llegan todos los team Oh, la madre, tú, están arriba de Yuli Oh, no, no, no Lande jetzt nicht auf dem Baum, du 31 Er landet auf dem Baum, alter Rotary, Rotary Was hat der denn für eine Sense? Donde seque Hehehehe Hehehehe Wie er sich trete ร Masse eigenlijk diese Deadzone Yeah yeah ¿Sell alle shit? Ya oke, te valha, &sizzeik ¿Cómo te llamaste? Oh, he walked underneath. Oh yeah, Code Aurora. Come to my stream to see if I get mad. Come to my stream to see if I get mad. I have no idea where you went, dude. You disappeared. You bamboozled me. I'm so angry, dude. When Twitch streamers get angry. Oh, this guy hears me. I know, I got high ground. Oh my God, please clip that. D, can you go clip that? D, please. D, please. D, please. D, please. D, please. Get out of my face. What? I am lost of how that works. I'm not going to come. Don't ask questions. It just happened. Exactly. Good job. I was actually really crazy. Let me just... Raven, you should... I need everything. I can't monk my 90s. You can also say that if you want. All right. All right. Three, two, one, go. Come, pig boy. Dude, I can't even focus, eh? This ain't locky. Oh my God, my stomach. Oh no, guys. It's coming. Oh shit. Oh, fuck. Oh. Clip it. That was a nasty one. It was wet. I'm okay with it. I'm okay with it. Thank you, Clip for the 20 and mash mash. Thanks for the $150 again. That's... That's incredible. Oh, I can't kill someone. Oh, I can't kill someone. Oh, I didn't. no 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 que no 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 na na No le dices, no le dices. Entonces, ¿qué es lo que haces? los que intentan desgracar son muy desgracados por los que te han desgracado gracias por el contenido increíble y genuino siempre serás el creador que influenciar a mí mucho, hermano gracias 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 tenemos gente no Luzu escondete, no pelees pelea Luzu, tirale Luzu lo puedes dar, headshot ahí está, un tiro, bien ahí Luzu el tipo viene comanchi sangre sangre guardé a comanchi le das como el frang o bien Luzu como lo he dado por que de eso en vivo por que de esto en vivo que la llama en la bachelor ¿Qué es la llama? qué es la llama? que es la llama? ¿por qué no me es la llama? no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!